Ve que esta protegido, ve las horas que grandes están hoy y que la portita esta protegida, que no llega, no esta moviéndose el agua ahí, como acá. Esta es la playa de Montones Beach Apartments. Este es el Realtor que me va a conseguir la casa barata, este es para la GEPA. Que lindo esta esta.